... ... No se, no, pero ahora... ... me olvide, como arrancaba ... ... ... ... ... Dime que no ... ... hasta 2 dale quien va a jugar tengo que estar salido 1 vuelvo 1 este perro loco le dejamos a pie una locura sin igual que pocos hay no es no perdon perdon me mato mira te he hecho una pierna